Seguir Bastida, felicitaciones, Poleman del TC2000. Comentá un poco cómo salió la vuelta que te permite quedarte con lo mejor en esta clasificación. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que feliz, agradecido a todos los chicos del equipo del DTA. Y bueno, la verdad que estábamos muy firmes, sabía que podíamos pelear adelante. Y bueno, tenía que hacer la vuelta rápida, la última, que la pista estaba muy sucia, se iba limpiando. Así que me guardé un poco la goma para poder hacer una buena vuelta a lo último. Y bueno, por suerte salió bien y nos pudimos quedar con otra segunda pole. ¿Cuánto mejoró la pista de una tanda a la otra? ¿Cómo la sentiste en tu salida a pista? No, creo que mejoró bastante. Por ahí nos favoreció eso un poco. Por ahí tuvimos que administrar un poco la goma, que era la clave más que nada, porque sabíamos que en los últimos iba a mejorar. Pero bueno, eso nos quita el mérito del equipo por el gran auto. Y bueno, 100% contento y agradecido a ellos. Pensando ahora en el sprint, ¿cómo se sale? Sabiendo que mañana se va a alargar adelante. No, vamos a salir a correr para ir para adelante. Todavía tenemos chance en el campeonato, así que bueno, iremos a descontar y a buscar puntos importantes para poder seguir descontando en el campeonato. Ezequiel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Rosario. Bueno, muchas gracias. Dejame agradecer a toda mi familia, a los sponsors, a toda la gente que me acompaña y principalmente al equipo de TEA por nuestra segunda pole del año.